En la que es sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación, al gran espíritu. Sábado 30 de marzo del 2019, tenemos el día del guerrero cósmico, Oxlajón, sí, el quino día número 156 de los 260 quines o días del Solquín, hoy finalizamos la trecena onda encantada de la semilla. Perduro con el fin de cuestionar, trascendiendo la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder del fuego universal. El guerrero, sí, es el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos. El guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos en esta experiencia, en esta encarnación, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Un buen día para realmente prestar atención al ego y trascenderlo. Un buen día para cuestionar. No me crean, no le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Porque la mayoría de las personas, especialmente hace todavía unos años antes del Internet, creen totalmente en lo que dicen los noticieros. Supuestamente los noticieros están para informar y es para desinformar. Está todo manipulado. Nos han condicionado, controlado y un guerrero cuestiona. Tiene sentido la información que me dice y crea su propia experiencia porque nacimos solos y nos vamos solos, nos vamos solas. Cuestionar, ser valientes, un buen día para enfrentar los miedos. Los miedos es la que más nos frena de realmente vivir. Cuando enfrentamos los miedos desaparecen. Y una persona valiente no es alguien que carece de miedo. No siente miedo. Si lo siente, un guerrero reconoce sus miedos y los enfrenta. Porque enfrentándolos desaparecen. La energía, hasta en luz, puede ser aguerrida. Mantener la paz, la armonía. Es fácil entrar en discusiones, querer defender nuestro punto de vista y como querer tener la razón. O sea, no es como que ganamos un premio. Muchas personas, fíjate, como por querer tener la razón se hacen discusiones. Y ya cuando tengo la razón, como si ganas algo y no. El tono 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos. Cósmico es el último de los tonos. Es el tono de la trascendencia. De la presencia y de los cambios. Con este tono finalizamos esta onda encantada de la semilla. Trascendemos la onda de la semilla, su propósito con el guerrero. Y el tono 13 nos invita realmente a aceptar el cambio, especialmente en este castillo azul oeste del quemar, de la transformación. Fluir con el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Mantenernos presentes en el aquí y ahora. Es el único momento. La mayoría de las personas nos cuesta el cambio. Nos resistimos. Porque nos condicionan. A que el cambio produce dolor y nos quieren mantener en una zona de comodidad con entretenimiento. Mal entretenimiento y comida barata para no pensar. Y un guerrero cuestiona. Y bueno, nos guía la energía del sol cósmico. Oxlacún Ajao. El sol Ajao es el sello solar maya número 20. Es el último de los sellos. El sol es la iluminación y en la cosmovisión maya son los Ajao, los iluminados. Son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Porque es una ilusión. Es como un sueño. Esto va a pasar. Como un sueño tiene un inicio y tiene un fin. Esto tiene un inicio cuando nacemos y un fin. Cuando transitamos, pero nada más el cuerpo físico. Porque para los mayas el alma es eterna y sigue. Y tiene diferentes experiencias en diferentes dimensiones, densidades. Para aprender ciertas lecciones. Esta densidad del plano físico. Aprendemos mucho a través realmente de la experiencia. No tanto del conocimiento. Sabemos cuál es el camino y otra caminarlo. El sol es el amor incondicional. Un buen día para amar sin condiciones. La mayoría tenemos expectativas. Y si se cumplen, amamos. Decimos que no, pero es así. Y también para aprender a poner límites. La gente nos trata no como nos tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Esto es bien importante. Porque si has estado en una relación abusiva. Es porque te has dejado. Porque lo has permitido. Aprende a poner límites amorosamente. El kin análogo. El sol. La noche cósmica. Oxlajun Akval. La noche Akval es el sello solar maya número 3. Aquí lo tenemos. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, descanso, paz, entendimiento. Se relaciona a los sueños. Buen día para prestar atención a los sueños. A menudo en nuestro lado de noche nuestras sombras se ven reflejadas en los sueños. Para los mayas es muy importante los sueños, ¿verdad? Lo compartían entre la familia, con diferentes personas y obtenían información. Son viajes astrales. La noche también nos invita a usar más la intuición. A menudo somos muy mentales. La intuición es ese sexto sentido. Si estás en una situación donde alguien te dice algo y como que mentalmente quizás suena bien, pero tu intuición como que no, como que algo no encaja, escúchala. Y es la abundancia. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. El poder oculto del día es el de la serpiente magnética, Hun Chichan. La serpiente Chichan es el sello solar maya número 5. Aquí la tenemos. La serpiente nos recuerda que lo terrenal, disfrutar de lo terrenal, disfrutar de lo material, elevar nuestra serpiente interna, evitar reaccionar inconscientemente a las situaciones, responder más conscientemente, disfrutar una buena comida, una buena película, un buen libro. Este plano es maravilloso y estamos en dualidad. Podemos poseer todo. La cuestión es que las cosas no nos posean. Y bueno, el tono 1 marca un inicio también, todo final, de alguna manera es un inicio, nos marca un propósito y es el unificar. Y bueno, el quina antípoda que está a la izquierda es el reto desafío del día y es el reto del enlazador de mundos cósmico, Oxlajón Simi. El enlazador de mundos Simi es el sello solar maya número 6. Aquí lo tenemos. El enlazador de mundos nos recuerda que soltar, ese es el reto del día, soltar, practicar el desapego hasta del mismo desapego. El desapego no quiere decir poseer nada, es que nada nos posea. Se nos condiciona y sentimos que la felicidad está allá afuera, en busca de la felicidad, hay que buscarla. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Esto es muy importante. Y si no nos desapegamos, no practicamos el desapego, es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis desafortunadamente no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Y si estás transitando alguna crisis, va a desaparecer, no va a durar para siempre, te lo garantizo. Agradece, sube tu vibración. Continuamos en el castillo azul oeste del quemar, de la transformación de los cambios, aceptar el cambio. El cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. En la luna cósmica, todavía estamos en una purificación emocional fuerte. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Perdonar, esto es muy importante. Y bueno, terminando la onda encantada de la semilla. Qué rápido se fue, ¿verdad? Trece días que se nos invitó desde el 18 hasta, pues ya, para ser más conscientes, para romper cáscaras que realmente nos limitan, para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Ahora es tierra fértil. Tomar riesgos. Somos muy, a menudo nos cuesta tomar riesgos y podemos ser muy estructurados, metódicos, buscar la seguridad. Es por eso que las crisis ayudan y se dan. Porque nos hacen salir de la zona de confort, de comodidad. Piensa alguna crisis del pasado y ahora agradeces, porque si no se hubiera dado, no se hace el cambio. Como seres humanos somos criaturas de hábito. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa, ayudado a cientos de personas, literalmente miles. Person, ayuda a conocerte más tu dualidad. La carta no te va a decir qué te va a pasar, si te están poniendo el cuerno, todas esas cosas, no. Te dice la tendencia energética, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, la dualidad, la energía que el sol estaba pulsando. Cómo la trabajas depende de ti en dualidad, en luz y en sombra. Pero si no reconoces tus sombras, cómo las vas a integrar, es por eso que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Archivo PDF en e-book de más de 60 páginas, un libro, una guía de camino de vida y un video, 35 minutos, compartiendo de manera simple información, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Y al mismo tiempo también tiene el potencial de cambiar tu vida. Te sirve el video porque lo puedes ver varias veces. A menudo las lecturas, si has tenido, son maravillosas y todo, pero retenemos 7 a 10% de lo que vimos por primera vez. Tenerla en video te hace volverla a ver, a poderla ver. Si te interesa o el curso de calendario maya Solkin básico, vía internet, con videos, archivos PDF, PowerPoint, aplicaciones, con apoyo WhatsApp, si sedatora o algo te puedo guiar. Si te gustaría aprender a hacer cartas natales, hacer lecturas, esto te va a ayudar muchísimo. Y aparte tienes el apoyo personal que es algo de gran ayuda. A mí me hubiera ayudado mucho en mi camino cuando empecé con esto. Casi no era mucho la información y estaba toda en inglés, la mayoría. Gratitud infinita nuevamente. Te reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la queja. Hay un gunapku, heba maya, hema ho. ¿Cómo uno sincroniza lo que es con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo. O sea, entender por qué soy como soy. Por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias por ver el video.